Desde ya les propongo que para el presupuesto y a nuestra Secretaria de Hacienda, a nuestro Secretario de Agricultura, que para el presupuesto de la avidencia 2025 nos arriesguemos, que seamos mucho más amplios en el buen sentido. Me parece ergonzoso que para las ferias agropecuarias sólo dispongamos de 400 millones de pesos y son 10 actividades, por lo menos las oficiales. Entonces significa que para cada comité de ganaderos asignamos 40 millones de pesos. A eso nos acostumbramos, a ser mediocres, perdónenme esta expresión un tanto irrespetuosa. Pues imagínense qué pueden hacer los ganaderos para adelantar sus ferias ganaderas y además las ferias agrícolas, con 40 millones de pesos que a través de un operador con la carga impositiva, tal vez lo que les vienen entregando son unos 25 o 30 millones de pesos. Entonces no existe una corresponsabilidad hacia ese sector que tanto apoya el desarrollo del departamento, porque tenemos un millón 300 mil cabezas de ganado y eso sí que jalora en la economía, porque tenemos por cada habitante, por cada araucano, tenemos en el departamento cuatro cabezas de ganado y esos animales consumen y demandan servicios de nuestras veterinarias, de insumos que son fundamentales cada día para la actividad ganadera. Entonces cuánto aportan y dinamizan la economía los ganaderos. Son muy importantes los ganaderos, por eso hoy ese mensaje que envía el diputado Omar Sebastián y la Asamblea, yo quiero ratificarlo y pedirle desde ya a nuestro equipo de trabajo y a la Asamblea, arriesguémonos y propongamos así como nos dimos la pela este año por recuperar las finales, las alianzas productivas, que estoy pendiente secretario que hagamos ese foro. Llevamos ya dos meses desde que prometimos que íbamos a hacer el foro, ojalá que en el foro sea el día en el cual le entreguemos la resolución a esas 27 asociaciones que hacen parte de esos convenios y que no hemos sido entonces irresponsables como gobierno o continuar con esa irresponsabilidad. Es lo que les propongo en el día de hoy, que ampliemos esa partida para los ganaderos para que el próximo año puedan desarrollar mejor esas ferias y se acabe esa forma tan limitada que se ha vuelto costumbre en el gobierno departamental. Claro, por supuesto, que cuando estos recursos que se aprobaron para las alianzas productivas y los que se aprobaron para los convenios con el Banco Agrario, ¿por qué no se hacía? Esto debemos decírselo a los araucanos. ¿Por qué no se hacía? Porque tal vez estaban más pendientes, era de los actos de corrupción que hay detrás de la asignación de estos recursos. Pues asignar 3.700 millones de pesos que vayan directamente al pueblo y que no estén mediados por la corrupción, pues ¿quién lo hacía? Nadie. Por eso precisamente estaban tan atrasados estos programas que son tan importantes. ¿Por qué no lo hacemos? Porque precisamente la corrupción es la que no nos ha dejado dar esos pasos. Nosotros sí estamos dispuestos a seguir haciendo esfuerzos.